Acompañanos, hoy hace calor, la diversión bajo el sol. Yo quiero estar con la arena y el mar. Hagamos un castillo de arena, hagamos un castillo de arena, hagamos un castillo de arena, estamos en la playa. Acompañanos, hoy hace calor, la diversión bajo el sol. Yo quiero estar con la arena y el mar. Juguemos con la pelota, juguemos con la pelota, juguemos con la pelota, estamos en la playa. Acompañanos, hoy hace calor, la diversión bajo el sol. Yo quiero estar con la arena y el mar. Busquemos muchos caracoles, busquemos muchos caracoles, busquemos muchos caracoles. Acompañanos, hoy hace calor, la diversión bajo el sol. Yo quiero estar con la arena y el mar. Vamos a chapotear en el mar. Vamos a chapotear en el mar. Vamos a chapotear en el mar. Estamos en la playa. ¡Guau! ¡No puede ser! Voy a ser hermano mayor. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué es lo que hace un hermano? ¿Qué es lo que hace un hermano? Es difícil ser hermano, de verdad es complicado. ¿Qué es lo que hace un hermano? Un hermano le lee a su hermana. Un hermano le lee a su hermana. Puedo hacerlo, puedo hacerlo, eso es fácil, yo le leo. Un hermano le lee a su hermana. Un hermano siempre te hace reír. Un hermano siempre te hace reír. Puedo hacerlo, puedo hacerlo, eso es fácil, yo bromeo. Un hermano siempre hace reír. ¿Qué es lo que hace un hermano? ¿Qué es lo que hace un hermano? Es difícil ser hermano, de verdad es complicado. ¿Qué es lo que hace un hermano? Un hermano ayuda a dormir. Un hermano ayuda a dormir. Puedo hacerlo, puedo hacerlo, eso es fácil, la sostengo. Un hermano ayuda a dormir. Un hermano alimenta a su hermana. Un hermano alimenta a su hermana. Puedo hacerlo, puedo hacerlo, eso es fácil, la alimento. Un hermano alimenta a su hermana. ¿Qué es lo que hace un hermano? ¿Qué es lo que hace un hermano? Yo seré el mejor hermano. Y si algo es complicado, yo seré el mejor hermano mayor. Quiero rugir con los dinosaurios, morder con los dinosaurios, pisar con los dinosaurios, jugar con los dinosaurios, quiero festejar. Con los dinosaurios, rúgidos y gruñidos, extraordinarios, yo quiero fingir ser un dinosaurio, quiero rugir con los dinosaurios, morder con los dinosaurios, pisar con los dinosaurios, con los dinosaurios, quiero festejar con los dinosaurios, quiero festejar con los dinosaurios. Con los dinosaurios, quiero javar, será extraordinario, yo quiero descubrir un dinosaurio. Con los dinosaurios, quiero festejar con los dinosaurios, javar, será extraordinario, quiero festejar con los dinosaurios. Con los dinosaurios, javar, será extraordinario, yo quiero festejar con los dinosaurios. Un piso, estou, extraordinario, yo quiero caminar con los dinosaurios, yo quiero caminar con un dinosaurio. Quiero festejar con los dinosaurios Qué hermoso día en el parque Un día en el parque con amigos y familia Un hermoso día para un paseo Y este paseo será pura alegría Qué hermoso día en el parque Un día en el parque con amigos y familia Un hermoso día para trotar Iremos a trotar ¡Cuánta alegría! Qué hermoso día en el parque Un día en el parque con amigos y familia Un hermoso día para correr Iremos a correr ¡Cuánta alegría! Qué hermoso día en el parque Un día en el parque con amigos y familia Un hermoso día para una carrera Habrá una carrera, formen una fila Qué hermoso día en el parque con amigos y familia Un hermoso día para saltar Vamos a saltar abajo y arriba Qué hermoso día en el parque con amigos y familia Un hermoso día en el parque con amigos y familia Un hermoso día en el parque con amigos y familia Un hermoso día en el parque con amigos y familia Un hermoso día en el parque con amigos y familia Un hermoso día en el parque con amigos y familia Un hermoso día en el parque con amigos y familia Un hermoso día en el parque con amigos y familia Un hermoso día en el parque con amigos y familia Un hermoso día en el parque con amigos y familia Un hermoso día en el parque con amigos y familia Un hermoso día en el parque con amigos y familia Un hermoso día en el parque con amigos y familia Un hermoso día en el parque con amigos y familia Un hermoso día en el parque con amigos y familia Un hermoso día en el parque con amigos y familia Dos cosas hay que diferenciar Veremos cuántas podemos nombrar Con apuestos vamos hoy a jugar Mi perro ama estar afuera, fuera, fuera, fuera Mi gato ama estar adentro, adentro, adentro Mi perro ama estar sucio, 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 sucio Mi gato ama estar limpio, limpio, limpio Con opuestos vamos a jugar dos cosas Hay que diferenciar Veremos cuántas podemos nombrar Con opuestos vamos hoy a jugar Mi gato maúlla suave, 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 suave Mi perro ladra muy fuerte, 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 fuerte Mi gato sube alto, 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 alto A mi perro le gusta excavar Mucho, mucho, mucho Con opuestos vamos a jugar Dos cosas hay que diferenciar Veremos cuántas podemos nombrar Con opuestos vamos hoy a jugar El hueso de mi perro es pesado Muy, muy pesado Mi gato tiene un ratón muy, muy liviano Mi perro duerme a la sombra, 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 sombra Mi gato duerme al sol, 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 sol Con opuestos jugamos hoy Nuestras mascotas diferenciamos Pero en algo parecidas son Cada día más las amamos Rema, 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 rema Tu bote vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar ¿En sus marcas? ¿Listo? ¡Ya! Lento y veloz, lento y veloz Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Veloz, veloz, veloz ¡Lento! ¡Sí! ¡Sí! En sus marcas ¿Listos? ¡Ya! ¡Lento y veloz! Lento y veloz, lento y veloz En sus marcas, listos, ¡ya! Lento y veloz, lento y veloz, vamos a navegar Rema, 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 tu voz te vamos a navegar Feliz, 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 la vida es para soñar Rema, 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 tu voz te vamos a navegar Lento y veloz, lento y veloz, la vida es para soñar Rema, 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 tu voz te vamos a navegar Feliz, 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 la vida es para soñar ¡Sí! ¡Sí! Mi excavadora, yo escucharé los sonidos que ella hace Mi excavadora, tiene bocina y hace pip, pip Mi excavadora, mi excavadora, yo escucharé los sonidos que ella hace Mi excavadora, tiene una bala y hace pip, pip, junta, junta Mi excavadora, mi excavadora, mi excavadora, yo escucharé los sonidos que ella hace Mi excavadora, tiene ruedas y hace pip, pip, junta, junta, rum, rum Mi excavadora, 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 mi Mi excavadora, yo escucharé los sonidos que ella hace en mi excavadora Decimos es muy fácil y hace pip pip, junta, junta, brum, brum, gira, gira Es muy fácil, mi excavadora ¡Sí! 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 Los instrumentos africanos, cada uno suena diferente Hay que hacer música Vengan, vamos a tocar ¡Sí! Se llama balafón En África lo encontrarás Es de madera y bambú y suena Así ¡Sí! Esta es la flauta fula Pon tus dedos de esta forma Cuando toques esta flauta Y suena ¡Ah! ¡Así! Los instrumentos africanos, cada uno suena diferente Hay que hacer música Vengan, vamos a tocar Este es el tambor samba Lo toca sentado en el piso Al costado y a su campanita Y suena Así 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 Los instrumentos africanos, cada uno suena diferente Hay que hacer música Hay que hacer música Hay que hacer música Vengan, vamos a tocar ¡Ah! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! 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 Las ruedas del bus rodando van Rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van Por toda la ciudad Las puestas del bus se abrirán Se cerrarán y abrirán Se cerrarán y abrirán Por toda la ciudad Los bebés en el bus dicen guau 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 Los bebés en el bus dicen guau 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 Por toda la ciudad Las mamás en el bus hacen shhh, 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 shhh Las mamás en el bus hacen shhh, 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 shhh Por toda la ciudad La bocina en el bus hace pip 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 La bocina en el bus hace pip 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 por toda la ciudad El motor del bus va brum 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 El motor del bus va brum 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 Por toda la ciudad La gente en el bus va arriba y abajo arriba y abajo Arriba y abajo la gente en el bus Arriba y abajo por toda la ciudad Las luces en el bus van a parpadear Parpadear, parpadear Las luces en el bus van a parpadear Por toda la ciudad Los papás en el bus dicen amo a mi familia Amo a mi familia, amo a mi familia Los papás en el bus dicen amo a mi familia Por toda la ciudad Una nueva casa Una nueva calle Un gran cambio puede ser Intimidante Pero, casa grande, tú no Me asustas porque tengo a Pepinillos cuidándome ¡Pepinillos, vuelve! Una nueva casa Una nueva calle Un gran cambio puede ser ¡Genial! ¡Pepinillos! Quizás es de arriba Mi habitación Tu habitación Para correr, jugar y dormir también Mi habitación Tu habitación Será genial vivir lado a lado ¡Pepinillos! Mi cocina Mi cocina Tu cocina Tu cocina El almuerzo La cena y desayuno también Mi cocina Tu cocina Será genial vivir lado a lado ¡Pepinillos! 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 Una nueva casa Una nueva calle ¡Pepinillos! Un gran cambio puede ser ¡Genial! ¡Pepinillos! ¡Pepinillos! Mi patio trasero Tu patio trasero Para hacer deportes y escondernos también ¡Pepinillos! Patio trasero Tu patio será genial vivir lado a lado ¡Pepinillos! Mi salón familiar Tu salón familiar Para hacer arte, lectura y bailar también Mi salón familiar Tu salón familiar Será genial vivir lado a lado ¡Pepinillos! Una nueva casa Una nueva calle Un gran cambio Puede ser genial ¡Bienvenida al vecindario! Padre e hijo juntos Padre e hijo juntos Si juntos somos un equipo Todo podremos hacer Me encanta trabajar con papá Es lo que más me gusta hacer Mira, papá, yo puedo ayudar Espera, no soy tan grande como tú Si juntos somos un equipo Todo podremos hacer Me encanta trabajar con papá Servimos comida y hay mucho que llevar Mira, papá, yo puedo ayudar Mira, papá, yo puedo ayudar Espera, no soy tan grande como tú Si juntos somos un equipo Todo podremos hacer Me encanta trabajar con mi hijo Me encanta trabajar con mi hijo Limpiar y limpiar hasta terminar Mira, hijo, me puedes ayudar Espera, no soy tan grande como tú Espera, no soy tan grande como tú Si juntos somos un equipo Todo podremos hacer Me encanta trabajar con mi hijo Me encanta trabajar con mi hijo Nos gusta hornear Es muy divertido Mira, hijo, tú me puedes ayudar ¿Ah? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Tarán! Padre e hijo juntos Padre e hijo juntos Si juntos somos un equipo Todo podremos hacer Padre e hijo juntos Padre e hijo juntos Mira lo que hicimos juntos ¡Sí! ¡Sí! Ahora me iré Pero volveré Volveré Y contigo estaré Debo irme Pero no tardaré Siempre contigo Yo estaré Ya estoy aquí Como prometí Como prometí Vieron que volví Tuve que irme Pero no tardé Siempre contigo Me quedaré ¡Sí! Ahora me iré Pero volveré 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 Y con ustedes estaré Debo irme Pero no tardaré Siempre con ustedes Siempre con ustedes estaré Pero volveremos Pero volveremos 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 Y aquí estaremos Debemos irnos Pero no tardaremos Siempre con ustedes Siempre con ustedes Siempre con ustedes estaremos Ya estamos aquí Como prometimos Como prometimos Vieron que volvimos Vieron que volvimos Vieron que volvimos Tuvimos que irnos Pero no tardamos Ya volvimos Y los amamos Ahora me iré Pero volveré Volveré Y con ustedes estaré Debo irme Pero no tardaré Siempre con ustedes Siempre con ustedes Siempre con ustedes Yo estaré Ya estoy aquí Como prometí Como prometí Vieron que volví Tuve que irme Pero no tardé Con ustedes Con ustedes Me quedaré Frijoles, frijoles A comer frijoles Sí, sí, sí Ya los quiero comer Bien, bien Toma prueba un poco Sí, sí, sí Los amo ¡Oh! Ves, ves El vino los come también Un, dos, tres Se los comió ¿Lo ves? Ja, ja, ja Los frijoles Ya no están Ñam, ñam, ñam Los amo ¡Guau! Ocra, ocra Ocra, ocra A comer, ocra Sí, sí, sí Ya lo quiero comer Bien, bien Toma prueba un poco Sí, sí, sí Lo amo ¡Oh! Ves, ves, ves El vino los come también Un, dos, tres Se los comió ¿Lo ves? Ja, ja, ja El ocra ya no está Ñam, ñam, ñam Lo amo Guau ¡Guau! Sí Espinaca, espinaca A comer espinaca Sí, sí, sí Ya la quiero comer Bien, sí, bien Toma prueba un poco Sí, sí, sí La amo ¡Oh! Ves, ves El vino la come también Un, dos, tres Se la comió ¿Lo ves? Ja, ja, ja La espinaca Ya no está Ñam, ñam, ñam La amo ¡Guau! ¡Sí! Calabaza, calabaza Sí A comer calabaza Sí, sí, sí Ya la quiero comer Bien, bien Toma prueba un poco Sí, sí, sí La amo ¡Oh! ¡Sí! Ves, ves El vino la come también Un, dos, tres Se la comió ¿Lo ves? Ja, ja, ja La calabaza ya no está Ñam, ñam, ñam La amo ¡Guau! Si te sientes muy feliz, aplaude así Si te sientes muy feliz, aplaude así Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, aplaude así Si estás triste, no lo tienes que guardar Si estás triste, no lo tienes que guardar Si estás triste y no se pasa, no es tan grave, sólo llora Si estás triste, no lo tienes que guardar Si te sientes más tranquilo, ríe un poco Si te sientes más tranquilo, ríe un poco Si te sientes más tranquilo, ya podemos divertirnos Si te sientes más tranquilo, ríe un poco Si te sientes muy feliz, ve a jugar Si te sientes muy feliz, ve a jugar Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, ve a jugar Si te sientes enojado, pisa así Si te sientes enojado, pisa así Si te sientes enojado y las cosas no mejoran Si te sientes enojado, pisa así Si te sientes más tranquilo, cambia el juego Si te sientes más tranquilo, cambia el juego Si te sientes más tranquilo, ya podemos divertirnos Si te sientes más tranquilo, cambia el juego Si te sientes muy feliz, aplaude así Si te sientes muy feliz, aplaude así Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir, si te sientes muy feliz, aplaude así. Si estás triste, no lo tienes que guardar. Si estás triste, no lo tienes que guardar. Si estás triste y no se pasa, no es tan grave, solo baila. Si estás triste, no lo tienes que guardar. Si te sientes muy feliz, grita hurrán. Si te sientes muy feliz, grita hurrán. Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir, si te sientes muy feliz, grita hurrán. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde está mami? ¿Dónde está mami? ¿Dónde está mami? ¡Gracias! ¿Dónde está mami? ¿Dónde está mami? ¡Ya te encontré! ¿Dónde está mami? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está papi? ¿Dónde está papi? ¿Dónde está papi? ¡Cucú! ¿Dónde está papi? ¿Dónde está papi? ¡Ya te encontré! ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está papi? 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 ¡Ya te encontré! Cucú. 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 ¿Dónde estás tú? Cucú. Cucú. ¡Cucú. Cucú. Cucu. Cucú. ¡Juguemos al semáforo para la comida que vamos a comprar! ¡Sigue las reglas para encontrar cosas saludables! ¡Sí! Si esperte avanza, lo vamos a llevar. Si es flojo, para y vuelve a empezar. ¡Sí! ¿Llevamos espinaca? Te hará muy fuerte. ¿Es rojo o acaso es...? ¡Verde! ¿Y si llevamos donas? Son como bollos. ¿Son verdes o acaso son...? ¡Rojo! Si esperte avanza, lo vamos a llevar. Si es rojo, para y vuelve a empezar. ¡Ajá! ¡Sí! ¿Qué tal el tofu? Tiene muchos nutrientes. ¿Es rojo o acaso es...? ¡Verde! ¡Sí! ¡Llevamos chocolate! ¿O algún otro antojo? ¿Es verde o acaso es...? ¡Rojo! Si esperte avanza, lo vamos a llevar. Si es rojo, para y vuelve a empezar. ¡Viva! 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 ¿Y si llevamos yogur? ¡Aquí te lo verdes! ¿Es rojo o acaso es...? ¡Viva! 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 Si esperte avanza, lo vamos a llevar. Si es rojo, para y vuelve a empezar. ¡Viva! ¡Otu sei! Ca ya. Ya. Bebé pequeñita, gateas por la casa Bebé pequeñita, con su encanto se desplaza Exploras cada rincón, tan llena de ilusión Bebé pequeñita, tú quieres diversión Bebé pequeñita, gateas por la casa Bebé pequeñita, con su encanto se desplaza Exploras cada rincón, tan llena de ilusión Bebé pequeñita, tú quieres diversión Bebé pequeñita, gateas por la casa Bebé pequeñita, con su encanto se desplaza Exploras cada rincón, tan llena de ilusión Bebé pequeñita, tú quieres diversión Bebé pequeñita, gateas por la casa Bebé pequeñita, con su encanto se desplaza Exploras cada rincón, tan llena de ilusión Bebé pequeñita, tú quieres diversión Bebé pequeñita, gateas por la casa Bebé pequeñita, con su encanto se desplaza Exploras cada rincón, tan llena de ilusión Bebé pequeñita, tú quieres diversión ¡Vamos! 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 Veo, veo algo yo veo Algo azul que no está muy lejos ¿Dónde? ¿Qué? Dímelo, ¿qué es? Lo encontré Yo quiero ver Busco, busco en cada rincón ¿Dónde puede estar? Desapareció Busco, busco, busco Busco en el jardín ¡Uh! Creo que ya lo encontré ¡Sí! ¡Es un pájaro! ¡Sí! Veo, veo Algo yo veo Algo verde Que no está muy lejos ¿Dónde? ¿Qué? Dímelo, ¿qué es? Lo encontré Yo quiero ver Busco, busco en cada rincón ¿Dónde puede estar? Desapareció Busco, busco, busco Busco en el jardín ¡Uh! Creo que ya lo encontré ¡Sí! ¡Es un árbol! ¡Sí! Veo, veo Algo yo veo Algo rosa Que no está muy lejos ¿Dónde? ¿Qué? Dímelo, ¿qué es? Dímelo, ¿qué es? Lo encontré Yo quiero ver Busco, busco En cada rincón ¿Dónde puede estar? Desapareció Busca, busca, busca Busca en el jardín ¡Uh! Creo que ya lo encontré ¡Sí! 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 Miren Veo, veo algo Azul Verde Rosa Duérmete, niña Sobre la rama Si el viento sopla La cuna me será Si la rama se rompe La cuna caerá Pero tu papá Te atrapará Duérmete, niña Sobre la rama Si el viento sopla La cuna me será Si la rama se rompe La cuna caerá Pero tu hermano Te atrapará La bebé tiene sueño Y quiere dormir El hermano con la guitarra La hace reír Adelante y atrás La cuna me será Y aunque se dueño A su hermano irá Duerme, mi niña No seas cerca Sigue tranquila Todavía está cerca Con tus deditos Los ojos cerrados Duerme profundo Aquí está tu hermano Duérmete, niña Sobre la rama Si el viento sopla La cuna me será Si la rama se rompe Si la rama se rompe La cuna caerá Y la niña El llanto romperá Hoy con globos vamos a jugar Los haremos rebotar y volar No se deben caer No se deben caer Tampoco romper Diversión vamos a tener Pégale al globo que bote Y rebote Que rebote Pero no explote Pégale al globo que bote Y rebote Que rebote Pero no explote Hoy con globos vamos a jugar Nos haremos rebotar y volar No se deben caer Tampoco romper Diversión vamos a tener Pégale al globo y que vuele Vuele, vuele Vuele alto y llegue hasta el cielo Pégale al globo y que vuele Vuele, vuele, vuele alto Y llegue hasta el cielo Hoy con globos vamos a jugar Los haremos rebotar y volar No se deben caer Tampoco romper Diversión vamos a tener Persigue el globo y corre Corre, corre, corre Que el piso nunca lo toque Persigue el globo y corre Corre, corre, corre Que el piso nunca lo toque Hoy con globos vamos a jugar Los haremos rebotar y volar No se deben caer Tampoco romper Diversión vamos a tener No se deben caer Ah... 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 azzi... Hoy con lobos vamos a jugar Los haremos revoltar y volar No se deben caer, tampoco romper Diversión vamos a tener A Nancy la araña, lista y pequeña A Nancy la araña, no hay como ella Cuando hay problemas, a Nancy te auxilia Cuando hay dilemas, a Nancy salva el día A Nancy, a Nancy, no piensa bien A Nancy, a Nancy, sabe qué hacer A Nancy la araña, lista y pequeña A Nancy la araña, no hay como ella Cuando hay problemas, a Nancy te auxilia Cuando hay dilemas, a Nancy salva el día A Nancy, a Nancy, no piensa bien A Nancy, a Nancy, sabe qué hacer A Nancy la araña, lista y pequeña A Nancy la araña, no hay como ella Cuando hay problemas, a Nancy te auxilia Cuando hay dilemas, a Nancy salva el día A Nancy, a Nancy, lo piensa bien A Nancy, a Nancy, sabe qué hacer A Nancy la araña, lista y pequeña A Nancy la araña, no hay como ella Cuando hay problemas, a Nancy te auxilia Cuando hay dilemas, a Nancy salva el día A Nancy, a Nancy, a Nancy, lo piensa bien A Nancy, a Nancy, sabe qué hacer Cody, Cody, listo y pequeño Cody, Cody, es todo un genio Cuando hay problemas, Cody te auxilia Cuando hay dilemas, Cody salva el día Cody, Cody, lo piensa bien Cody, Cody, sabe qué hacer Bienvenida a casa, Candy Ven, te voy a mostrar Esta es la sala de estar Aquí es donde nos reunimos Nos reunimos, nos reunimos Aquí es donde nos reunimos En nuestro dulce hogar Sí, la cocina Aquí es donde almorzamos Desayunamos y cenamos Aquí es donde almorzamos En nuestro dulce hogar Sí, el patio trasero Aquí jugamos al aire libre Al aire libre, al aire libre Aquí jugamos al aire libre En nuestro dulce hogar Sí, el baño Aquí es donde nos haciamos Nos haciamos, nos haciamos Aquí es donde nos haciamos En nuestro dulce hogar Mi habitación Aquí es donde juego adentro Juego adentro, juego adentro Aquí es donde juego adentro En nuestro dulce hogar Y lo mejor de todo Tu habitación Aquí es donde dormirás Dormirás, dormirás Aquí es donde dormirás Aquí es donde dormirás En nuestro dulce hogar Te va a encantar vivir aquí Te lo prometo ¡Aww!